Big Bang Kamehameha Ahora si, solo falta que te me cagues, como siempre Tú me la rifes como si vengas ¡Así! ¿Que no te da miedo ser castigado por un gancho? No, yo tampoco tengo gancho Descansa Guerrero ¡Ey! ¡Ya va a ir entrando también! ¡Así! ¡Macheando! Yo pegué primero, güey Puede ser, güey, que te me cagues así de feo ¡Ey! 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 Tengo mi Spark, ¿sabes? ¡Ah! ¡Hice Reflect! Me cagues tu mamá, me vas a bailar ¡Exodo! Te salió al primero ¿En serio te me vas a cagar? ¡Ah! ¡Chingado! ¡Es que en línea no se pueden ver los agarres! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué disfraz aquí! ¡Qué largo! ¡Qué bien, perdona! ¡Vamos a la ropedia, señor! ¡Ah, chingado! ¡Qué bien, perdona! ¡Cómo vas a... ¡Sim! ¡A-hi! ¡Vamos a la ropedia! ¡Cállate! Como te vas a cagar, no puede ser, güey. Si se hubiera matado, yo creo que no me iba a hacer el nombre. ¿Viste que vuelto a traer? Esto es un comeback, que barbaro. No hombre, como te me estás cagando, güey. Esto es un comeback. ¿Estás listo? ¡Fight!